¿Qué opinas de la película, Simón? Miren, rápidamente, porque ya nos vamos a despedir. Queda poco tiempo. Yo vi Simón. Quiero felicitar nuevamente a su director, Diego Vicentini. Simón fue lanzada el año pasado, en septiembre, pero hace apenas dos días, el primero de marzo, entró oficialmente en el catálogo de Netflix. Ustedes la pueden ver en cualquiera de los países del mundo en Netflix. Si usted tiene una cuenta en Netflix, usted puede ver Simón ya. Y de hecho, entiendo, y por allí viene un poco la celebración, de que la película está, bueno, en Venezuela está de primera, creo, en Netflix, Venezuela. Pero en muchas partes del mundo está encabezando el top ten de las películas más vistas, más buscadas en Netflix. Eso es muy importante. ¿Cómo hablar de Simón? Bueno, lo más directo, hay mucha gente que se ha despachado en opiniones contra esta película, hay gente que ha dicho que no vale la pena verla porque le remueve unas heridas que son muy profundas y que es como echarle sal a una gente que tiene unas cortadas, que tiene la carne viva ahí, o sea, que eso es una maldad. Hay gente que dice que hay que verla porque, a propósito de la reconstrucción que ofrece la historia de los hechos, es muy útil para que no olvidemos, ¿no? ¿Qué es lo que hemos vivido? ¿Dónde estamos? ¿Y hacia dónde queremos ir? Y bueno, luego hay opiniones divididas también sobre si está bien hecha, está mal hecha. Yo no me voy a quedar con eso porque yo no soy crítico de cine. Yo no tengo estudios para hacer crítica de cine. Yo puedo hacer crítica como un espectador promedio, como cualquiera de ustedes que va a un cine o que tiene Netflix o se pone una película en televisión, en cable, lo que sea. Yo no tengo mayores conocimientos de cine, ¿no? A pesar de que me gusta mucho la película. Es como la literatura. Yo veo que... Yo me inscribiría dentro de la corriente de gente que dice que esta película hay que verla. Pero también me inscribo dentro de la corriente de gente que dice que esta película es muy duro verla. De hecho, si para mí es dura, que yo podría decir que sí, que yo fui actor del proceso político de los últimos 10 años en Venezuela o lo que sea, porque soy periodista. Simplemente por eso. Bueno, yo no estoy en la política formal. Yo no salí a protestar. Sí salía, o sea, a apoyar las protestas. Pero yo no salí como esos chamos que se enfrentaron tú a tú con la Guardia Nacional. O sea, yo no estuve en la primera fila. Ni lo hice por tres meses seguidos. O sea, que no soy un actor de esa... A ver, ¿cómo decirle? Que haya vivido eso tan en carne viva. Si a mí me afecta, porque me afectó mucho la película, si me afectó mucho, no quiero imaginar cómo afecta esta película a gente que o estuvo en la primera fila o tuvo a alguien en la primera fila o peor aún, perdió a alguien en la primera fila. Que es un poco incluso, no quiero hacer spoiler, pero es un poco uno de los mensajes de la película. A fin de cuentas, yo creo que Simón hay que verla por capas. Simón tiene capas. Y desde esas capas se pueden hacer distintos análisis. A ver, yo tenía notas unas cositas por acá. La primera capa, evidentemente, es la que les acabo de decir. La de la reconstrucción histórica para entender qué es lo que nos pasó. Creo que la protesta que quiere retratarse allí es una de 2017. Pero aquí hubo ciclo de protestas fuertes en 2019 también e incluso antes, las primeras, las de 2014. Las primeras protestas a las que le tiene que hacer frente Maduro. Y el año, por cierto, de la salida y todo este movimiento y todo lo demás. La película es buena porque te sitúa en el hecho de por qué la gente salió a la calle. Aquí la gente no salió a la calle porque odiaban a Maduro de gratis. La gente sale a la calle en ese momento, 2017. La película trata de abordar 2017 en específico. En general hay un mensaje sobre el tema de las protestas y del régimen. Pero es la situación a la que fue expuesta Venezuela. O sea, en Venezuela había que hacer, yo esto lo viví. En Venezuela había que hacer cola para comprar papel toalés. En Venezuela racionaban el número de pollos que te vendía un supermercado, los paquetes de azúcar, los paquetes de harina de maíz precocida. O sea, yo digo, si hacer alimentos o colas por alimentos, filas, como le dicen en otro país, es triste. Imagínate hacer una cola para comprar papel sanitario. Que ustedes saben para qué sirven. Eso fue Venezuela. O sea, eso a nosotros no se nos puede olvidar. Como cuando a mí me dicen, bueno, pero por la tirria que tú la tienes a Petro, que no sé qué, que si es progresista, a mí no me importa lo que sea Petro. Petro fue un tipo que cuando eso que yo les acabo de resumir estaba pasando, Petro, que ya era alcalde de Bogotá, creo, no sé si ya había salido la alcaldía, era senador, no recuerdo. Petro montaba tweets en Twitter, cuando era Twitter y no X. Y Petro montaba unas fotos y decía que él acababa de estar en Caracas y que los mercados estaban repletos, los automercados, los abastos. Y miren cómo hay de todo. Era mentira. Era mentira. Porque uno que ha vivido aquí a uno no le tienen que echar cuento. Uno vivió eso. Entonces, hacer ese trabajo de ese recuento histórico es importante. Y esa es como que la primera gran capa, esa es la capa general de la película. O sea, la reconstrucción de todo el estrés al que nosotros y las penurias a las que los venezolanos hemos estado sometidos en los últimos años. Y el testimonio de rebeldía de la juventud frente a eso. Esa es la primera capa. Ahora, hay una segunda capa que tiene que ver con la historia propiamente de los personajes. Son jóvenes, universitarios. Entonces, claro, esta capa sobre la trama propiamente dicha o de cómo tú entretejes la historia. O sea, tu idea es llevar o retratar cual si fuese un documental lo que ocurrió en Venezuela. Pero esto no es un documental, esto es una película. Entonces, claro, tú para eso usas el recurso de crear unas situaciones donde no está exento el hecho de un romance, el hecho de una fiesta o lo que sea, que es como tú transmites tu mensaje. Bueno, esa es una capa de los personajes y de las situaciones que tú creas como guionista, como director. Entonces, hay gente que ha criticado la película por eso. No, qué bueno, qué bueno, puede ser. Te aburrió la trama de que a ti no te gustó como el protagonista se enamora de una muchacha ahí. Bueno, pero eso es para mí accesorio al fin de la película y a lo que transmite la película. Esa es una segunda capa, el tema de la trama propiamente de los personajes. Hay una historia, puede gustarte o no. A mí la historia me pareció normal, o sea, la historia de los personajes en términos de esta trama hasta cierto punto, porque hay un elemento que sí lo tengo que decir, es muy fuerte en la trama y que se descubre al final y sorprende. A mí me sorprendió mucho y no lo voy a decir porque la idea es que vean la película y es un elemento que tiene que ver con hasta dónde fue capaz de llegar el Estado venezolano con respecto a quienes sometió a tortura, a prisión, a desapariciones forzadas. O sea, eso está en esa película y sorprende inserto dentro de la trama al final de la película. Una tercera capa que para mí ha sido poquísimamente comentada en redes y que para mí es de las más interesantes y creo que esta me pegó tanto, no puedo decir que más, pero que me pegó tanto como recordar lo de por qué la gente salió a la calle que es lo que estaba pasando en aquellos años es el tema de cómo vive un venezolano en el exilio que probablemente me pegó porque yo no estoy en el exilio y porque yo me he puesto a pensar eso y me costaría mucho estar en el exilio por algo que dice la película porque vivir fuera de Venezuela pensando en Venezuela es una tortura. por eso es que hay mucha gente que ha decidido que cuando se va para allá a Estados Unidos o para España o para Italia o para Argentina o para Colombia ellos no van a estar pendientes de Venezuela porque si no no van a avanzar en sus vidas y eso es legítimo eso es legítimo hay mucha gente que lo ha hecho conscientemente porque necesita avanzar en su vida y esto a mí me parece que sí lo abordaron de una manera magistral allí me parece que el protagonista que es este muchacho que se llama Simón sometido a un destierro involuntario y en una especie de cataclismo mental permanente sobre si vuelve o no vuelve a Venezuela sobre los riesgos las amenazas o sea ese ese sin sabor ese tema ese estrés de una persona que está pendiente de su país que no se siente además que pertenece ni a Estados Unidos ni a Argentina ni a España sino que es venezolano y que tiene que estar en Venezuela a mí me parece que la película lo retrató maravillosamente y yo esto no he leído en redes en redes se ha ido mucho todo en hablar que también tiene razones de ser así por ejemplo la actuación brutal que hace Franklin Birwin que es muy breve porque no digamos que aunque es protagonista porque el personaje es fundamental en la trama pero que no sale durante toda la película y el diálogo ese que tiene la escena esa que tiene con Simón no se ha hablado de lo que representa dentro de la película el tema de la migración y esta es también una película sobre estos nueve millones de venezolanos que por una u otra razón se han ido del país claro aquí está una película sobre temas políticos pero también está el tema humanitario es decir el hambre trabajo las necesidades y eso está muy bien allí y bueno finalmente la última capa que es por la que mucha gente no quiere ver la película es porque sienten que ver la película es dar razón al argumento de que el chavismo se impuso bueno y hasta este momento ha sido así pero eso no implica que esto es una situación permanente inalterable en el tiempo eso no es necesariamente así y esta última capa se ha llevado a los lauros o quien a quien la película lo ha vuelto ñoña como diríamos nosotros en criollo es por esa ese parlamento que tiene Franklin Biru que es como un jefe de los esbirros allí y que da las razones de por qué el sistema no cae y que da las razones de por qué se llevan presa la gente y de por qué hacen lo que hacen él da unas razones eso es lo que le ha parecido muy fuerte a mucha gente pero es una cosa bien interesante porque pues está el tema del por qué de la derrota hay un cuestionamiento profundo a eso también del por qué sentirnos derrotados por qué tener las élites políticas que tenemos por qué haber hecho las cosas como las hemos hecho y qué es lo que tenemos enfrente en verdad y cómo es este sistema entonces yo simplemente para no alargarme más yo les voy a recomendar que vayan a netflix y vean simón es muy importante es una película a la que le auguro un éxito incluso mayor del que ya ha tenido una cosa para enorgullecerse que haya llegado a netflix y bueno por qué uno dice enorgullecerse para que haya llegado a netflix porque netflix es una plataforma que nos guste o no a pesar de todas las desviaciones que uno siente que tiene con este tema de esta obsesión woke que ya todos la conocemos netflix es una plataforma quizá como ninguna es la primera en temas de streaming de video a nivel mundial y que tú tengas una película que hable sobre la historia reciente de venezuela y que cuente más o menos desde una visión que a mí me parece apropiada qué es lo que ha ocurrido en este país en los últimos años y que lo haga de esa forma para mí es ganancia porque muchos más extranjeros que no saben qué es lo que ocurre en venezuela les va a interesar el tema de venezuela y eso para mí es muy importante porque bueno porque es abrirle los ojos a mucha gente y es poner el tema sobre el tapete de la discusión mundial no porque esto vaya a traer implicaciones directas inmediatas de que bueno ya con esto por ejemplo Biden se va a radicalizar y va a amenazar a Maduro no no estoy hablando de eso pero una gotica y una gotica y que más gente esté clara con lo que ha ocurrido en venezuela es importante y por eso es que esta película es importante y que esté donde esté es importante entonces ojalá dure mucho tiempo muchos meses ahí en Netflix y bueno a quien no la haya visto le vuelvo a recomendar vaya a ver la película en Netflix Simón a mí sí me gustó felicidades a su equipo de producción a su director y a toda la gente que trabaja en la película los actores también bueno además a Franklin que Franklin a veces creo que ve estos live si me está viendo Franklin un gran abrazo y muchas felicidades por este trabajo un gran abrazo y un gran abrazo y un gran abrazo y un gran abrazo CC por Antarctica Films Argentina